¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien y si me ven vestido distinto a como generalmente estoy vestido es porque quiero hacerme pasar por abogado de modo que pueda acceder a información que necesito acceder Hasta este momento hemos allanado, registrado y visitado 13 concesionarios y están retenidos hasta este momento 296 vehículos Nos están poniendo quejas de que están sacando los carros sin autorización y los están ruleteando, ¿es cierto o falso? Hoy se hizo una operación, manos de papel y le pusimos los ganchos a más de 100 ladrones Muchos de los que están adentro son inocentes son gente trabajadora, honesta, que llevan años en esta rama que yo le pido al presidente de la república, a Freddy Bernal que realmente nos dé la oportunidad de defendernos Es la operación policial más grande que se haya hecho en la historia de Venezuela Hemos capturado a 86 ciudadanos Se ha hecho una ocupación temporal y se encuentran retenidos todos los vehículos incautados En esta oportunidad voy a hablar sobre el caso de los tachirenses que metieron presos Aquí a todos los dueños de los concesionarios o a la mayoría de los dueños de los concesionarios los metieron presos y nadie ha hablado sobre eso Yo voy a hablar y vamos a investigar a ver qué es lo que está pasando porque presuntamente hay gente detenida que es inocente y hay unos que están pagando por otros entonces en esta oportunidad voy a ser como una especie de periodista o detective porque me han puesto varias quejas Newman denuncia que del concesionario de mi esposo o del concesionario de mi papá están sacando los carros sin autorización una camioneta la estrellaron no sé en dónde se cayó por un barranco y esa camioneta la habían sacado sin autorización de allí El hecho es que están sacando los carros de los concesionarios los han estrellado, les han robado las baterías, les han robado los repuestos y hay muchos carros que no los han devuelto cuando un carro se detiene, sin yo ser abogado lo sé, pero por ningún motivo o circunstancia se puede sacar, lo máximo que pueden hacer es trasladarlo al estacionamiento fiscal por otro lado me cuentan que todas esas personas están presas y que les aplazan y les aplazan las audiencias todo eso lo vamos a comprobar hoy cuéntame qué ha pasado, por qué les difieren las audiencias bueno, las dos primeras veces han sido por culpa de los fiscales ellos no se quisieron presentar, no se querían dar por notificados los encontraron en los tribunales y decían que no estaban trabajando nunca quisieron recibir la notificación de parte de los alguaciles y las otras dos veces han sido por parte de las jueces de la agencia, de tu pareja, han sacado carros siete camionetas, todas son de los últimos años de hecho la 2017 la carga de uso y disfrute el fiscal que está en el caso ¿cómo se siente él de saber que está preso y le están sacando los carros de las agencias? destruido, desmoralizado porque tanto tiempo que ha luchado que las demás personas estén gozando lo que él ha trabajado por tantos años ni siquiera los gustos nos lo dábamos nosotros de hecho los carros todos fueron sacados antes de tener algún pronunciamiento por el tribunal ¿ustedes ya denunciaron eso? sí, yo hice dos denuncias en la fiscalía nunca procedió, la denuncia me la recibieron nunca llegó el expediente, se traspapelaba, se archivaba ¿te gustaría agregar algo más? bueno, lo que yo quiero es que todo el mundo bueno, la mayoría de las personas sepan que todas esas personas que están ahí son 25 hombres que son padres de familia que sustento del hogar para nosotros ha sido muy difícil nuestra familia, los hijos, las madres todas vivimos un caso específico de sufrimiento al tenerlos ellos ahí el día del 20, el 17 ya se cumplirían 6 meses de ellos estar detenidos desde el 20 de abril sin ninguna respuesta y que se haga justicia que se haga la audiencia y que ellos lo que queremos es que se puedan defender voy a contactar a uno de los dueños de los confeccionarios entonces voy a ver si logro una llamada telefónica con él para que él me explique qué es lo que está sucediendo después de la UMA quisieron llegar a cada agencia porque supuestamente nosotros le echamos gasolina a los carros y vendemos la gasolina todo lo que nosotros vendemos en dólares cuando el presidente Maduro ya dijo que podían vender en dólares ese fue el motivo que ellos hicieron ese reglamento metieron mucha gente de presa los carros de fiscalía hoy en día los carros están incautados ya no pasaban a fiscalía sino ahora de la juez efectivamente ellos sacan los carros le dan pata han estrellado varios carros unas Silverado se estrellaron en Mary y se mataron una agencia me han sacado dos carros llegan cinco meses colocándole no, que el 20 la audiencia llega el 20 la plaza siempre hay una excusa mira, aquí voy a entrar a uno de los confeccionarios que es de un abogado él me estaba ayudando con la cuestión de la Silverado cuando me estafaron él fue uno de los primeros que me ayudó no estoy diciendo de que él sea inocente o sea culpable simplemente hagan un juicio y no les violen los derechos eso es lo que estoy diciendo hoy en día los carros todavía están presos hay agencias que se metieron desvalijaron sellaron baterías cauchos, todo las oficinas están en buen estado las desvalijaron le hicieron algo sellaron computadores sellaron computadores y todo las dos semanas que a ellos los detienen se meten a las oficinas y los desvalijan por completo carros que no se podían llevar les arrancaban las tapicerías todos los carros están sin baterías están sin repuestos sin cauchos ¿cuántos carros le han sacado? tres, sacaron dos iban a sacar tres pero uno la dañaron y la dejaron lanzada le colocaron usura y asociación para delinquir de delito la usura no puede ser ¿por qué? porque los carros tienen precio regulado y asociación para delinquir tampoco porque ninguno fueron agarrados con una banda a cada uno lo agarraron dueños de su empresa están privados de libertad ya pasó el tiempo ellos tenían que cubrir a 45 días a 60 días y si no habían prueba lo sacaban ya llevan 5 meses y no lo han sacado y los carros sí los agarró el Fahe el Vigecín generales fiscales todos han entregado el carro a todo el mundo claro toda la agencia le dejaron el espacio vacío a los carros que sacaron disculpen nos están poniendo quejas de que están sacando los carros sin autorización y los están ruleteando ¿es cierto o falso? bueno dicen los funcionarios que los carros están espichados pero allí veo que falta como un carro o algo así por el estilo ¿ahí había uno? ¿se ve un espacio? claro toda la agencia le dejaron el espacio vacío a los carros que sacaron a lo mejor antes de que lo intervinieran había uno y fue vendido claro toda la agencia le dejaron el espacio vacío a los carros que sacaron y nada los muchachos presos a varios también nos persiguieron y sin trabajar esto es mi derecho a lo que lo malo ¿él es como el sustento de tu hogar? él es el único que trabaja él es el único que trabaja en la empresa pues trabajamos los dos y pues como se hace más es el único sustento de la familia tenemos dos bebés pequeños con tu pareja empresa sin trabajo y con los dos bebés exacto mi esposo detenido dos bebés pequeños ¿cómo estás haciendo para mantenerte? es difícil difícil la situación poca ayuda de mi familia y pues ahí llevándola porque mi bebé también han estado afectados psicológicamente he tenido que llevarlo al psicólogo terapias y todo porque han bajado cuando preguntan por su papá ¿tú qué les dicen? no que está de viaje le he dicho que está haciendo un curso de la policía porque ellos ya saben que está en la policía entonces le digo que está haciendo un curso de la policía gracias por tu colaboración ¿qué es lo que está sucediendo? si están sacando los carros sin autorización si hay ¿qué es lo que está sucediendo? hay imputas pero ahorita no el grupo hace como dos meses tres meses y nueve meses saca un carros a mí me dicen que hay denuncias de que estos carros los están rolojeciendo los funcionarios y que los tienen incluso en urbanizaciones y cuestiones así esta es otra agencia de carros persona honesta que trabaja en el Táchira desde hace tiempo que lo metieron preso sin aún darle ningún tipo de audiencia buenas estamos haciendo un reportaje de las personas que este ¿quieren comida? ¿quieren comida? que cómico se pone para pedir comida me han dicho que han venido a sacar carros los funcionarios que hay carros que de repente los han estrellado le han quitado la batería los han desvalijado mientras que los tienen presos le están robando los carros y le están robando y le están ruleteando las vainas bueno el cuento de la camioneta que estrellaron cuando yo indago un poco más resulta que la chama la habían invitado a salir los hijos de uno de los funcionarios y sacaron ese carro sin permiso y se fueron por un barranco y se murieron los cuatro bueno tres estaban oficialmente muertos el otro estaba en el hospital no sé qué pasó por aquí me pueden ayudar complementando esta información pero sí hasta los hijos de los funcionarios tienen acceso a estos carros a las llaves de estos carros o sea le están haciendo la maldad a los comerciantes y empresarios del estado Táchira que venden carros y vuelvo repito la gobernadora no se ha pronunciado respecto a esto se trabaja indistintamente respetar la visión ideológica de Táchira no hay que ofender no hay que gritar no hay que plantar ahora que no ahora tú ves si me la hacen como pobrecita mire 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 me agarré la mano me agarré la mano y 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 me agarré la mano señor Freddy Bernal así como metieron presos a estas personas que hay algunos inocentes y no le han hecho juicio se desvalijaron sus casas y las oficinas trata de hablar con las juezas o con las personas que llevan ese caso porque no le han hecho audiencia y les aplazan las audiencias entonces señor Freddy Bernal por favor no estoy siendo grosero simplemente estoy pidiendo justicia ajá y también me están diciendo que la que toda esa gente sigue presa y que hay muchas personas inocentes y que le aplazan y le aplazan y le aplazan entonces no le han hecho un juicio como debe de ser vuelvo y le repito no sé si usted está al tanto de lo que está sucediendo pero se le están violando los derechos a esas personas y ya vamos para más de tres meses en este problema y bueno señor Freddy Bernal si ustedes me piensan meter preso por este video que estoy haciendo ustedes saben muy bien en donde ubicarme ya lo sé maricón ya lo sé voy a hablar con uno de los familiares de las personas afectadas de las personas que están detenidas y lo que quiero es buscar detalles de todo lo que ha sucedido de las injusticias de cómo les están sacando los carros o de cómo supuestamente les están sacando los carros sin autorización de cómo los han robado de cómo los han jodido o sea quiero que me lo cuenten todo fui a buscar a Tron lo vestí para la ocasión como pueden ver el familiar de una de las personas que está encerrada me dijo que era mejor que nos reuniéramos el día viernes entonces le voy a hacer caso el viernes nos reunimos me informó que las esposas de las personas que están presas me quieren pues dar información valiosa para que ustedes conozcan pues la situación que hay aquí en el Táchira es una situación irregular hey que tal chicos hoy ya es viernes a las 2 me estaré reuniendo con los familiares pero antes de seguir con mi vida normal tengo que hacer una diligencia por aquí se acuerdan al amiguito que hice bueno te traje algo de comida pobrecito oh pobrecita que era viernes la carita creo que ya la vi no la han traído hola ven para acá mira mira lo que te traje por ser tan bonita uy no te habían traído comida ya ya mi amor ya te la te la voy a dar ponchale ah y otro una cosita que sus perritos estén ahí sin comer de repente esta gente con tantas cosas en la cabeza se olvidan de los animalitos si me entiendes tener un familiar preso creo que debe ser lo más horrible del mundo o sea tu vida debe empezar a girar en torno a él el que tengas que agarrar y estar pagando en una cárcel para que no le vayan a hacer nada el que tengas que estar pagando hasta el alquiler de cobija colchones cuestiones así de tu familiar para que no vaya a pasar nada eso es muy terrible aquí en Venezuela además que no hay condiciones dignas aquí en una celda fácilmente te meten 40 o 50 personas que no hay espacio ni para donde hacer tus necesidades te toca hacer las necesidades en el piso porque no hay ni siquiera sanitarios dentro de algunas selvas no hay a la tierra todos las las ¡Suscríbete al canal!